Bueno, desde algunos momentos le damos a conocer sobre una situación bastante lamentable de un niño que tenía pues tíner en sus manos y que esto originó que un fósforazo pues prendiera en llamas sus manitas y llegando a extremos de tener quemaduras de segundo y tercer grado. Mabel Sauceo nos tiene detalles al respecto. Mabel, adelante. Muy buenas noches y buenas noches estimados televidentes y es que ampliando detalles en relación al niño de nueve años que resultó con quemaduras de primero y segundo grado es importante mencionar que para Mario de Jesús Mijangos de nueve años fue mala idea haber manipulado tíner para formar una fogata. Esto lo dio a conocer la progenitora del menor que luego de que se prendiera un fósforo y él tuviera las manos llenas de tíner para formar una fogata se haya quemado y bomberos voluntarios tuvieron que llegar hacia el lugar para asistirle. Tenía quemaduras de primero y segundo grado según han indicado socorristas del casco negro en esta ocasión fue trasladado desde San Luis, Puerta Negra de San José Pinula hacia la emergencia de pediatría del hospital Roosevelt. Según indicó la progenitora, el pequeño se encontraba con un grupo de niños que pretendían realizar una fogata utilizando tíner. Ella no se percató de la maniobra que hizo su hijo por lo que los pequeños se quedaron sin vigilancia por un breve momento y fue allí en donde otro pequeño prendió el fósforo y pues el niño Mario de Jesús Mijangos de nueve años tenía el tíner en sus manos lo que le provocó las llamas en este punto. Los bomberos voluntarios le prestaron asistencia prehospitalaria y trasladaron a la emergencia de pediatría del hospital Roosevelt con quemaduras de primero y segundo grado. Esta es la información que tenemos que continúa en desarrollo. Asimismo los socorristas hacen el llamado a las personas, a los familiares para que no dejen de ver, no dejen sin alguna observación a sus hijos ya que estos accidentes pues se dan continuamente cuando no tienen un resguardo de un adulto. Esta es la información que tenemos compañeros con imágenes de bomberos voluntarios en un enlace de Mabel Saucedo. Regresamos con ustedes al set central. Mabel muchas gracias, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones que siempre dan las autoridades de los cuerpos de socorro. Por supuesto en tenerse cuidado con los menores en la manipulación de cualquier artefacto en este caso, el tíner con fósforos, con fuego, perotecnia, toda esta clase de situaciones que sean vulnerables y que pongan en riesgo la salud y la vida de los pequeños.